Policías ministeriales e investigadores dieron a conocer a los medios de comunicación respecto a una denuncia que interpusiera el señor Juan Martínez Moreno, quien tiene su domicilio conocido en el ejido Puente del Carmen. El afectado presentó una denuncia en la mesa especializada contra funcionarios públicos, esto en la capital potosina, manifestando en su querella que semanas atrás fue asegurado por policías municipales de Río Verde en el momento que se tomaba una cerveza. Lo llevaron a las sendas municipales, esto después de haberlo tratado como un vil criminal. A la llegada a las sendas e introducirlo a una de ellas, los policías aún molestos cerraron de manera inesperada la puerta donde el asegurado tenía su mano en uno de los marcos de la puerta, amputándole el dedo meñique de la mano derecha. A pesar de sus gritos de auxilio, los municipales presuntamente nunca le ayudaron y no fue hasta el cambio de turno que se percataron de un charco de sangre y de un pedazo de dedo en el suelo. Policías municipales, sin pedirle disculpas, le dieron la inmediata libertad sin cobrarle un solo peso. El afectado Juan Martínez Moreno decidió trasladarse a la capital potosina para interponer su denuncia en la mesa especializada de delitos cometidos por funcionarios públicos. Denuncia que ya llegó a las manos de los agentes investigadores, quien han comenzado a hacer su trabajo, teniendo la confianza de que en los próximos días darán con los presuntos policías municipales acusados de abuso de autoridad.